La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Macié, viajó a Los Ángeles para reunirse con Dreamers y habló ante las cámaras de Univisión 34 sobre los insultos que Donald Trump ha hecho a los mexicanos. Asegura que lo más importante en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos es que los inmigrantes se informen antes de ir a votar. Pero México también respalda y defiende a nuestra comunidad en Estados Unidos. Por eso es importante la información, por eso es importante que nuestra comunidad sepa cuáles son los derechos y los beneficios a los que tiene derecho o a los que tiene acceso. Hablar de los hechos, hablar de datos duros, hablar con información verdadera es la mejor forma de poder contrarrestar estereotipos negativos o prejuicios. Esta noche en Sola a las 11 no se pierda la segunda parte de esta entrevista con la canciller mexicana donde le preguntamos sobre la crisis de violencia y desabasto que se está viviendo en Oaxaca a raíz del conflicto magisterial así como de la reunión que tuvo esta misma semana con padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.